Asalto a blindado con 70 mil dólares fue perpetrado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Lucha o convivencia? Plataforma Unitaria irá a las elecciones del 21 de noviembre. Rescate en curso. Un ferry encalló en Margarita con 113 pasajeros a bordo. Sin autocrítica, Biden defiende la salida de Afganistán como la mejor decisión para Estados Unidos. Y Lionel Messi llegó a Caracas. Se enfrentan la selección vino tinto con Argentina este jueves 2 de septiembre. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es primero de septiembre del año 2021. El equipo está listo para comenzar, pero como cada día, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerde darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Estamos listos para las informaciones. Con la primera detención quedó ratificada la complicidad interna en el robo de los 70 mil dólares que iban en camionetas blindadas desde la sede del Banco Central de Venezuela, en pleno centro de Caracas, hacia la sede principal del BOD en la Castellana. Escuche esto. La división contra el robo del 6 CPC particó la detención de Dixon Daniel Fernández, de 47 años de edad, y empleado del BOD en calidad de escolta motorizado. Hasta ahora está claramente demostrada la complicidad interna entre el detenido y el resto de los asaltantes, dos de los cuales están plenamente identificados, pero no han sido detenidos. Según los investigadores del caso, se trata de Richard Rafael Rodríguez Figueroa, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, y Roger José González Baracho, alias Godínez. El robo ocurrió el pasado 26 de agosto en el distribuidor de Mari Pérez, que comunica con la Cota Mil. Las cuatro camionetas blindadas fueron abordadas por seis hombres vestidos con uniformes de la Policía Nacional Bolivariana, quienes se apoderaron de 70 mil dólares en efectivo, y algo así como unos 6 mil euros. El rastreo telefónico fue clave para esta primera detención, y tal como lo señalamos oportunamente, la complicidad interna estuvo presente como móvil de este robo a mano armada. Los funcionarios de la división contra el robo del 6 CPC continúan las pesquisas, las investigaciones, y están positivamente convencidos de que en las próximas horas van a lograr la detención del resto de las personas que participaron en este robo a mano armada, incluyendo, como lo hemos venido señalando, algunos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Y los vecinos de la familia Díaz Sánchez, estrangulados hace un año en Vargas, con cables de electricidad, claman justicia por este horrendo crimen que estremeció a todo el litoral venezolano. A un año del último homicidio múltiple registrado en Vargas, en el que perdieron la vida el profesor Mario Díaz, su hermana Luisa Martínez y la madre de ambos, Miriam Sánchez, los vecinos no solamente los extrañan, sino que también exigen justicia. Este martes, varios vecinos se congregaron en la iglesia de Corapal, en el este del litoral central, para rezar un rosario por las almas de esta familia, que fue estrangulada con cables de electricidad para robarles varios miles de dólares. Pasó un año y parece que fuera mentira, no se ha resuelto todavía nada con respecto a ese caso. Estamos esperando que por lo menos se resuelva. Diegber Hernández, alias El Portu y compadre del profesor asesinado, su novia Joseana Montes y la supuesta novia de la víctima e hija de un informante de las FAES en Monagas, Karen Salcedo, huyeron del país con los dólares de la familia producto de la venta de un apartamento en la allanada. Todos tienen órdenes de captura por parte de la fiscalía. Enseguida que ocurrió, yo estaba durmiendo, bueno, me sentí, no escuché nada en el momento que hubo el aroma del homicidio. Me di cuenta que fue el día siguiente cuando estaba la gente que estaba en la calle. Pero el resto así, para mí, siempre ha sido una buena persona, como decían unos buenos vecinos, tanto como Mario, como Natalí, como Miriam. Solo falta que desde Interpol se emita la alerta roja que permita dar con el trío que escapó por la frontera del Táchira y del cual se desconoce su actual ubicación. Desde Vargas a Ami Torres, somos Impacto, Venezuela. Se confirmaron los rumores. Los opositores van a elecciones regionales y descartan un quiebre político-militar. Llaman a cohabitar con el chavismo, apostando a las negociaciones en México que se retoman este viernes. Enunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de noviembre del 2021. Con la tarjeta de la mesa de la unidad democrática. Muchas gracias. Esta decisión se dio luego de una extensa y difícil deliberación entre miembros de algunos partidos de la oposición, entre los cuales se encuentra el G4, quienes consideran que participar será un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía y encontrar una solución a la crisis que atraviesa Venezuela. A veces son producto de procesos de transición, otros de procesos de presión internacional, etc. Hay para todos los gustos. Lo que sí podemos decirle a todos los venezolanos es que nosotros estamos agotando todos los esfuerzos constitucionales y legales. El Consejo Nacional Electoral extendió el sábado el plazo para la inscripción de candidatos hasta este miércoles, dándole a la oposición varios días adicionales para completar sus negociaciones internas. Ramos Ayub pidió a quienes no se sumaron a participar en estos comicios, como Juan Guaidó y Encuentro Ciudadano, respeto. Yo le quiero decir que nosotros respetamos profundamente a aquellos que han decidido no participar. Esta es una actitud muy respetable. Pero por esa misma actitud de respeto hacia quienes no quieren ejercer su derecho constitucional de participar, les pedimos, por favor, respeto para el derecho de quienes, después de un análisis muy consciente y muy profundo, hemos decidido participar en este proceso electoral. Más temprano, el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, se refirió a lo que considera una opción para que el país pueda recomponerse y llamó a los factores políticos a hablarle con la verdad a la gente. Tenemos que empujar a todos nosotros en una solución negociada a través del proceso de negociación que se está dando en México y que creo que todos los venezolanos tenemos que darle un respaldo. Llegó el momento de asumir que esta dinámica y este círculo de judíos lo tienen que parar. Y a pesar de que algunas personas puedan asumir que en efecto, y lo dijo, nos han llamado de esa manera, esto es un proceso de cohabitación, yo creo que es muy importante decir, estoy absolutamente convencido que tenemos que pasar un proceso de convivencia. No convivencia con las estructuras dictatoriales, pero sí convivencia entre fuerzas políticas. Para este viernes 3 de septiembre se espera que inicie el diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la delegación de la oposición venezolana en México, luego de haber firmado un acuerdo que contempla, entre otros temas, lo electoral y también el levantamiento de las sanciones. Desde Caracas, Mildred Manriquez, Somos Impacto Venezuela. ¿Qué opinas sobre la decisión de un sector de la oposición de participar en los comicios del 21 de noviembre? En la isla de Margarita, desde este lunes en la noche, se encuentra encallado en el muelle de Punta de Piedras un ferry con 113 pasajeros a bordo. El ferry Guayquerí de la empresa Naviarca está encallado desde el lunes 30 de agosto debido a las malas condiciones climáticas registradas en esta zona de Nueva Esparta. La embarcación que cubría la ruta Cumaná-Punta de Piedras llevaba a bordo a 113 pasajeros y 22 vehículos. Se conoció que tras el hallazgo se recibió la ayuda de un bote y se han evacuado 45 pasajeros, mientras que los que viajaban con sus automóviles se mantienen a bordo. Para el momento, un remolcador está haciendo las maniobras necesarias para liberar la embarcación, que según las autoridades se presume pudo haberse detenido por contacto con piedras o arena en el lecho marino. En el estado Táchira, un indigente fue rociado con gasolina y prendido en candela por desconocidos. Horas más tarde, otro murió por aparente envenenamiento. El incremento desmesurado de personas en situación de calle encendió las alarmas en el estado fronterizo. La indigencia se ha disparado en más de un 90% en la frontera con Colombia durante el último año. Cada vez son más las personas en situación de calle con problemas mentales que son atacados por la sociedad. Alias Materito, de 40 años, conocido indigente del municipio Cárdenas, fue prendido en fuego por desconocidos, quienes le ocasionaron quemaduras en el 60% del cuerpo. Aún se desconocen las causas y los autores del hecho atroz. Más tarde, efectivos de Politáchira avistaron en San Cristóbal a otro indigente bajo efectos de alguna sustancia. Este fue llevado al Hospital Central y al otro día falleció. Al parecer bajo efectos de alcohol o alguna sustancia psicotrópica. ¡A la lengua! ¡A marimba! ¡A la lengua! Especialistas insisten en que debido a la situación país, la crisis económica y ahora las limitaciones por la pandemia, en Venezuela se debe garantizar la salud mental de los desfavorecidos. La mejor recomendación es atender a nivel general las necesidades médicas que pueda tener alguien y a partir de ese primer abordaje empezar la atención mucho más especializada. Según estudios, la zona fronteriza ocupa los primeros lugares del país en cuanto a personas en situación de calle. Esto obedece a la crisis económica. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. A pesar de la lluvia de críticas que cae sobre la administración de Joe Biden, el mandatario estadounidense defendió su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán como la mejor decisión en el interés nacional de Estados Unidos. Un día después de esta retirada de las tropas de Kabul, desde donde lograron evacuar a unas 123.000 personas. Taitir Calderón nos presenta Afganistán Hoy. Joe Biden declaró este martes que tuvo que escoger entre la salida y la escalada y no estaba dispuesto a extender la guerra. Sin embargo, prometió más represalias contra los talibanes tras la muerte de 13 soldados estadounidenses. También dijo que no abandonará a los ciudadanos que aún buscan salir del país asiático. En resumen, el 90% de los estadounidenses en Afganistán que querían irse pudieron hacerlo. Para los estadounidenses que quedan, no hay fecha límite. Seguimos comprometidos para sacarlos si ellos quieren. Los talibanes celebraron la victoria tras la salida de los últimos soldados estadounidenses. De inmediato tomaron el control de la terminal aérea donde había decenas de aviones y helicópteros que Washington había dado al ejército regular afgano después de que las tropas estadounidenses los destruyeran antes de irse. Tenemos un mensaje para cualquier posible invasor. Cualquiera que mire a Afganistán con malas intenciones enfrentará lo que Estados Unidos ha enfrentado hoy. Según un estudio de la Universidad Brown, Estados Unidos registró 2.500 bajas y tuvo que pagar una factura de 2.3 billones de dólares durante dos décadas de guerra en Afganistán. Yo soy Taitir Calderón y nos vemos en una próxima entrega. Y la estrella del fútbol, Lionel Messi, llegó nada más y nada menos que a Caracas. Faltan tan solo horas para que la Albi Celeste y la Binotinto se enfrenten en un juego histórico. Veamos las imágenes de Messi en Caracas. En el Hotel Marriott de Caracas, Leo transcurre las primeras horas junto a los mismos que conquistaron la Copa América. Leo Messi ya se encuentra en la capital de Venezuela luego de su debut en el Paris Saint-Germain. Ahora se enfoca en las eliminatorias sudamericanas. Lo hace con menos presiones que nunca, ya como campeón de América y con un grupo que demuestra fuerte sentido de pertenencia. Argentina, con Messi a la cabeza, jugará este jueves contra Venezuela en Caracas. Escándalos en la voz argentina. Una participante rompió el silencio y en sus redes sociales denunció que sufrió maltrato. Y es que en este concurso, aparentemente, las cosas están arregladas y los esfuerzos no valen nada. Bárbara Orozco nos va a contar todos los detalles en nuestra sección de Farándula. Bienvenidos una vez más al Espacio de Entretenimiento. Y les comento que la voz argentina se encuentra envuelta en una polémica luego de que la participante Jessica Amicucci acusara a uno de los integrantes del jurado de maltrato. Además, aseguró que en el reality todo está arreglado. Amicucci aseguró que está enojada con el programa. Y aunque no lo nombre directamente, los medios de comunicación afirman que al jurado que acusa de maltrato por gritarla es a Ricky, integrante del dúo Mau y Ricky e hijo del cantante Ricardo Montanero. Informó que no seguirá viviendo en Argentina después de todo lo que pasó e insistió que en el reality el trabajo y el esfuerzo no valen nada. Por otra parte, luego de realizar un baby shower en la ciudad de Miami y mantener en suspenso tanto a los invitados como a los seguidores, finalmente el cantante Gustavo Elis y la modelo y actriz Carly Romero compartieron con todos el nombre de su bebé. En la fiesta tenían las letras del nombre Desordenadas. La idea era que los invitados adivinaran de cuál se trataba. Al final de la noche, con mucha emoción, compartieron que su primogénita tendrá por nombre Bella Elis. Y el cantante puertorriqueño Luis Fonsi dejó ver qué es lo que más le gustó de Venezuela. Luego de que la ex Miss Air 2019 Michelle Roxana Castellano le preguntara qué prefería del país. En un evento de Dolce Gabbana que se celebró en Italia, Venezuela no dejó de ser protagonista. Fonsi resaltó las playas, los paisajes, la gastronomía y, por supuesto, a la mujer venezolana. Me gusta Canaima, me gusta el roque, me gusta la garrepa. ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Chamo! ¡Como está la balda! ¡Para! ¡Qué orgullo ver cómo los extranjeros recuerdan al país con tanto amor y con tanto cariño! Sin duda, atesoran recuerdos muy bonitos una vez que visitan a Venezuela. Fue muy agradable ver cómo Luis Fonsi no solamente recordó lo que más le gustaba, sino que recuerda con mucho cariño el dialecto de los venezolanos. Nosotros llegamos al final del espacio de las noticias más resaltantes del arte y del espectáculo. Se despide Bárbara Orozco. Somos Impacto Venezuela. Tokio continúa siendo el escenario de hazañas deportivas jamás vividas por los venezolanos en los últimos años. Precisamente nuestra delegación paralímpica nos regaló otro de esos momentos inolvidables al cerrar la jornada de este martes con cuatro medallas de atletismo. Sandino Ignacio Yaguare nos amplía. La primera campanada del día la dio el velocista Luis Felipe Rodríguez en la final de 400 metros de 20 masculino. Con un tiempo de 47.71 segundos, el criollo logró llegar en el segundo puesto y así sumar la segunda medalla de plata para Venezuela en Tokio 2020. Rodríguez dominó gran parte de la carrera, pero fue superado en los metros finales por Charles Anthony de Francia, quien se llevó el oro. A segunda hora, con la pista húmeda, se disputaba la final de los 100 metros de 11 femenino. En el carril 3, la corredora Linda Pérez y su guía Álvaro Cassiani registraron un tiempo de 12.05, suficientes para ganar la medalla dorada, la primera para la delegación vinotinto en los paralímpicos. Pero la noche nipona guardaba más sorpresas y aparecería en escena Lisbeli Vera, quien venía de rozar el oro en los 400 metros categoría T47, donde obtuvo la presea plateada. Con un tiempo de 11.97 y en un emocionante final, la criolla venció por foto a la estadounidense Brittany Mason en la final de los 100 metros T47 y así coronarse campeona de la categoría. Destacar que Venezuela sumó cuatro medallas en menos de 24 horas con el bronce obtenido por Alejandra Pérez, también en los 400 metros T12 femeninos. Increíble jornada, la que nos regalaron nuestros atletas y estamos seguros que aún quedan más alegrías en Tokio para el país. Amigos, así concluimos las informaciones deportivas por el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao. Llegamos al final de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos acompañado. No olvide que tenemos un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Allí vencemos la censura. Feliz día para todos. Gracias por ver el video.